Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal, donde hoy vamos a hablar de qué utilizar cuando estamos haciendo una base de datos, si un ID autonumérico o un UUID, o en el caso de .NET, un GUID. Como siempre, dale un buen like, suscríbete y todas las cosas, y vamos al lío donde voy a empezar, por qué he empezado a hacer esto. Esto lo empecé a hacer porque yo, tanto yo como muchos otros, cuando creamos bases de datos, siempre tenemos la duda de ¿debo crear un ID autonumérico o debo hacerlo con un UUID? Hasta hace 10 o 12 años, que es básicamente cuando dejé de estudiar, no había mucha duda, ¿vale? Las UUID no eran comunes y todo el mundo utilizaba autonumerics IDs. Esto es lo que me he dado cuenta, tanto mientras estudiaba, como una vez empecé a trabajar, me di cuenta de que todos los códigos tenían autonumeric ID por diferentes motivos, ¿vale? Pero era lo común, ¿vale? Era el estándar, por así decirlo, hasta hace 10 o 12 años, y a partir de ahí como que empezó a cambiar. Como, no sé si muchos lo habéis notado, código antiguo siempre es con enteros o con longs, ¿vale? Bueno, con números básicamente, y ahora a los nuevos se está llevando más el tema de las UUID que viene siendo las Universally Unique Identifier. Como todo en la programación tenemos pros y contras, así que aquí vamos a verlo todo, ¿vale? Lo primero de todo es que es un ID autonumérico, pues básicamente es un número que cada vez que insertas una fila en la base de datos, al siguiente, ¿vale? Lo normal es que empiece por uno, obviamente se puede, puedes acostumezarlo, ¿vale? Empezar por el número que quieras. Yo me acuerdo en una que empezamos con un número que era en plan 2.340.000, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque queríamos hacerle creer al cliente o a los que compraban cosas que ya habíamos vendido 2 millones y pico antes, ¿vale? Pese a que el proyecto en sí era nuevo, pero bueno, a ver, la empresa llevaba funcionando 50 años, o sea, que en verdad habrían vendido más de 2 millones, pero era simplemente para hacer como el efecto ese de cara al cliente final. Como digo, no es muy complicado entender. Un número y cada vez que insertas un nuevo valor se sume a uno y se suma y así, ¿vale? Esto es importante porque lo hace la base de datos. O sea, es la base de datos, tú cuando insertas un registro, tú insertas todo menos el ID y el ID te lo da la base de datos y te dice, este es el registro 1, el registro 2, el registro 45. En muchas bases de datos, en muchos ORMs, Entity Framework ya te lo da automáticamente, pero ahora, ¿vale? En el framework no lo hacía. Tenías que hacer como una consulta separada para que básicamente te devolviera el ID. ¿Vale? Este es uno de los casos. El otro es que es un UID o un Universally Unique Identifier. ¿Vale? En español, identificador, universal, único. Es importante en esta versión, ¿vale? O en esta opción, hacer hincapié en nuestra palabra único. Porque ese ID que tenemos va a ser único no solo en nuestro proyecto, sino globalmente en el mundo, ¿vale? En todas las aplicaciones, nadie va a tener ese mismo UID que tienes tú. Estos UID se calculan básicamente con el tiempo actual, la MAC de tu dispositivo y luego Family Address y son unos bytes reservados o algo así. Por aquí os dejaré una imagen, ¿vale? Porque no me acuerdo muy bien de memoria. Pero básicamente que sepáis que es eso, que es un ID único y que se genera por la hora que es y con la MAC de tu equipo. Entonces es muy, muy difícil. Es posible. Técnicamente es posible que se duplique, pero es muy, muy difícil. Si os pasa, pues simplemente siempre podéis hacer un blog post o algo explicándolo y ya está. Hice sus cálculos, de hecho los puse en el blog. Y las probabilidades de colisión es de 1 en 2.71 por 10 elevado a 18, lo cual es un número muy grande, ¿vale? Que quiere decir, o en otras palabras, un 50% de probabilidades de colisión, ¿vale? Para tener un 50% de probabilidades de colisión necesitas generar mil millones de UIDs por segundo, que son muchos, durante 85 años. Así que, básicamente te puedes ir olvidando de que los UIDs... La versión 4, por cierto, la versión 2, me imagino que sería más... Que es la anterior más común. Me imagino que sería más posible, pero la verdad es que ni lo he mirado y no me acuerdo. Vale, ahora vamos a pasar a los pros y contras de utilizar UIDs o de utilizar ID autonoméricos. ¿Vale? A la hora de consultar, los ID autonoméricos son más rápidos. Punto. ¿Por qué? Porque van en orden. Por lo tanto, tú cuando estás consultando el ID 75, la base de datos, que es muy inteligente, sabe exactamente en qué byte del disco está el ID 75. Ahora, los UIDs también son muy rápidos. De hecho, en base de datos que tengáis menos de, posiblemente, cientos de millones de registros, el impacto de rendimiento es cero si tenéis un buen índice. Obviamente, tienes que poner el UID como índice, entonces, ¿vale? O sea, el rendimiento va a ser exactamente el mismo a los que tengas miles de millones de registros. En el blog, ¿vale? Yo tengo mis identificadores, un string que viene siendo la URL de arriba, ¿vale? En la gran mayoría de casos. Y ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tengo, llegado a este punto, creo que tengo 200 post o algo así. En 200 post, da igual lo que tengas de índice. Vai rápido. Fin. ¿Vale? Si tuviera 200 millones de registros, la cosa cambiaría y tendría que plantearme el no utilizar strings. Pero, da igual. ¿Vale? O sea, con ese número, da igual. Es como todo. Al final, es como todo. Da exactamente igual lo que hagas hasta cierto punto. Llega a cierto punto donde tienes que pensar. Entonces, ¿va a llegar tu aplicación a tener mil millones de líneas? No. Da igual lo que tú le dices. Punto. ¿Vale? En tema de performance. Como he dicho antes, los ID autonoméricos se dan en la base de datos, ¿vale? O sea, la base de datos es la que nos lo da. Mientras que los UID los tenemos que generar fuera. Los tenemos que generar en el código. De hecho, con C Sharp, si no me equivoco, hay un problema. Bueno, si no me equivoco, no. Yo recuerdo que cuando estuve trabajando con Mongo, o sea, C Sharp tiene los UID. ¿Vale? Pero Mongo, el formato de los de Mongo es distinto. Entonces, había como que hacer una conversión o no sé qué historias. Ya problemas. ¿Por qué? Pues porque en Microsoft son muy especialitos y quieren su propia implementación por el motivo que sea. Y ya está. ¿Vale? Y en ese caso, pues tuvimos un, yo que sé, tuvimos, no, que en verdad esto buscas en Google y el segundo comentario o el tercero y ya está. Y sabéis cómo se arregla. Pero eso, hay que generarlos en código. Da igual que utilices, yo que sé, como he dicho, MongoDB o utilices una base de datos relacional. O sea, los UID no es que no se puedan generar, ¿vale? Porque hay bases de datos que te los generan, pero no se hace. ¿Vale? No se hace así y ya está. Vale, no hay más. Luego, relacionado con lo mismo, siempre es más fácil mirar ya como humanos, ¿no? Imagínate que tienes un problema en producción, te metes a la base de datos y te pones a mirar los registros. Es mucho más fácil darte cuenta de si algo no cuadra si tienes IDEs. Porque es mucho más fácil mirar el ID 3.345.000 que el ID HJ3-4WXIK, ¿vale? O sea, entonces es mucho más fácil al ojo humano detectar. Esto, como digo, es un problema menor, ¿vale? Que no afecta mucho. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Siempre vamos a tener el caso donde tenemos que mirar en la base de datos algo en producción y siempre puede ir un poquitín más rápido con los IDEs, pero bueno, tampoco es muy allá. Utilizar IDEs tiene un problema muy gordo, que es básicamente lo que viene siendo el tema de los ataques maliciosos o que son fáciles de identificar. Imagínate que tenemos todos nuestros usuarios con identificadores, ¿vale? Con IDEs normales, identificadores de número. Entonces, tú sabes que si eres el número 1 o eres el número 100, antes que tú hay un número 99, 98, 97 y así seguidos. Pues esto hace que atacantes puedan intentar conseguir la información. Y esto pasó en una empresa en la que trabajaba. Yo, cuando trabajaba, bueno, yo trabajaba en la empresa padre técnicamente, pero básicamente esto era una aplicación de un colegio y los usuarios podían ver sus notas, ¿vale? Tú entrabas ahí y tenías tu apartado de notas, ¿vale? El ID del usuario no estaba visible nunca, pero el ID del usuario iba en el payload que se mandaba al backend. Entonces, uno de los chavales de 16 años se puso a investigar y se dio cuenta de que si ponía su token en Postman y cambiaba el ID por cualquier ID, funcionaba y le devolvía las notas de ese usuario. O sea, él era el usuario 100 y le devolvía las notas, ¿no? En un JSON. Y mandó el usuario 200 y le devolvía las notas. Pues esto fue un problema, no fue muy gordo el problema porque al final ya ves tú, ¿vale? Esto obviamente se dio cuenta la empresa, se reportó y tal, y se arregló en dos minutos. Y no es un problema serio porque, a ver, son las notas importantes, pero son notas de secundaria, así que tampoco es que sea el fin del mundo. Pero puede pasar en cosas que sean mucho más importantes. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, a mí no, pero cayó bronca. Aunque tampoco mucha, ¿vale? Más que caer bronca cayó clase de defensive hacking o no sé cómo se llama eso. Pero básicamente cayó el tema de cuando utilizas un token, ¿vale? Lo que tienes que hacer es comprobar que el ID que el usuario está mandando funciona con el token o debería funcionar con el token. O sea, básicamente era select start where usuario equals el ID, ¿vale? No comprobaba ni que el usuario tuviera las credenciales para consultar eso ni que fuera del mismo tenant, ¿vale? O de la misma clase o de lo que fuera, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿vale? Pues simplemente un poco de sentido común a la hora de programar. Y como tenían 16 años, en su momento había una ley que no podían darle, bueno, no sé si aún está, pero no les podían dar un rédito económico. Entonces lo que hicieron fue invitarlos como dos semanas de vacaciones o de aprendizaje si querían, ¿vale? Si querían ir a las oficinas centrales de la empresa, ¿vale? Que la empresa estaba valorada en 20.000 millones de euros, así que es gorda, ¿vale? Dos semanas gastos pagados a trabajar con los del equipo de Pentesting de la empresa Padre, ¿vale? Que es la empresa en la que trabajaba yo. Así que, bueno, al final, ¿de qué sirvió esto? Pues sirvió de que tampoco pasó nada serio. Todo el mundo en la empresa recibió este training de Defensive Hacking o no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero vale, básicamente lo entendéis, ¿vale? Que te enseñan lo que son los ataques XSS y cómo se hacen y te enseñan básicamente a atacar. Y para que tú, cuando programas, pues programes con eso en mente y caigas en esa. De hecho, recuerdo que después de irme de esa empresa me fui a otra y alguien puso algo que dije yo, aquí se puede hacer un ataque por el scripting, bla, 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 bla. No, eso nunca va a pasar y yo, no es que vaya a pasar o no. Es que yo puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Esto es un problema, o este problema pasó básicamente porque es un ID autonomérico. Si hubieras utilizado un Unique Identifier, pues esto no hubiera pasado porque es prácticamente imposible de adivinar, ¿vale? Es posible que si se tira intentando forever, ¿vale? A alguno le caiga. Al final es muy, muy difícil y se hubiera cansado antes, ¿vale? Porque, como digo, es muy difícil. Entonces, eso es un poco esa diferencia. Y luego está el tema de los Unique Identifiers. Son únicos, como he dicho, a todas las aplicaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tu Unique Identifier de la aplicación de Orders va a ser 1. Mientras que si tienes un ID autonomérico, la aplicación Orders va a tener un OrderID 1. Y la aplicación Productos va a tener un Producto 1. Y la Usuarios va a tener un Usuario 1. Entonces, tenemos estas dos diferencias. Tenemos identificadores únicos o identificadores únicos numéricos para cierto sistema. ¿Vale? Porque ese mismo ID va a ser el mismo en otro sistema. Y va a ser el mismo en otros sistemas, en otros empresas. Entonces, muchas veces se hace, o si tienes contacto con otras empresas, se manda un Unique Identifier. Para que nadie confunda si ese ID es nuestro o es suyo. Esto se hace también. Es muy común utilizarlos en ese punto. ¿Qué deberías utilizar como Primary Key? ¿Vale? Un UID o un identificador autonomérico. Esto puede ser la pregunta del millón, pero la verdad es que tampoco hay una solución única. Mi opinión es la siguiente. Si tu información va a ir fuera de la aplicación, tienes que utilizar un UID, sí o sí. Punto. ¿Vale? Luego veremos una alternativa al UID, pero lo que no puedes hacer es enviar un ID. ¿Vale? Un ID autonomérico. Eso no se puede hacer. ¿Vale? Eso no lo puedes hacer. Porque, como digo, es susceptible a hackeos de una forma muy sencilla. ¿Vale? Nunca debes sacar ese ID fuera de tu aplicación. Incluso en OWASP recomiendan que no hagas eso. Y si tienes que devolver un ID por el motivo que sea, que lo ofusques. ¿Vale? Imagínate, no has implementado UIDs. Pues ofuscas el ID. ¿Cómo? Ahora lo veremos, como digo. Porque el tema del ID no es la primera vez que me ha pasado. ¿Vale? Esto nos pasó también en otra empresa, cuando trabajaba en la agencia de viajes. Básicamente, alguien hizo una aplicación para que los clientes pudieran acceder a sus ficheros desde su propia casa, sin la necesidad de mandarlos por email. ¿Vale? En plan, típica aplicación que te metes y tienes tu usuario, ¿vale? Que en este caso era el order, ¿vale? El booking y, yo qué sé, ficheros, ¿vale? Barra ficheros. Pues tú cambiabas el booking ID y te podías meter en los ficheros de otra gente. ¿Vale? Además, encima los puso que los indexara Google. Entonces ya fue el pifostio total. Entonces, si tú pones un UID, aunque hagas eso así, es casi imposible que alguien adivine algo. Así que eso. Por cierto, esa persona sí que fue despedida y hubo problemas y yo fui el encargado de hacer la siguiente aplicación para que la gente accediera ahí. Pero para mí esto es un motivo esencial. Si la información que tú devuelves... De primeras, yo no devolvería IDS nunca. Imagínate que tienes que devolver un ID autonomérico, por lo que sea. Si la información que tú vas a devolver es información de la que se llama ahora de Personal Identified Information, o sea, información... La típica de GRPC, de GDPR, ¿vale? Del organismo este de protección de datos. Si tienes que devolver información en nombre, teléfono, yo qué sé, direcciones, datos médicos, datos bancarios, etc. Y tienes que devolver un ID, yo de verdad me plantearía tener una pelea con tu jefe o con el jefe para convencerlo de no utilizar un ID autonomérico y moverlo a una UID, que es lo más seguro. Simplemente es Defensive Programming, ¿vale? No es más historia, es Defensive Programming. Es hacerlo más difícil a los atacantes, punto. Que en verdad, yo qué sé, siempre te pueden hackear igualmente. Pero hacerlo más difícil va a hacer que menos lo intenten, que es básicamente lo más importante. Y bueno, hasta ahí mi take, ¿vale? Pero ¿qué más tenemos? Tenemos más opciones, como he dicho antes. Tenemos también la opción de combinar ambas opciones. ¿Vale? Podemos tener internamente nuestro ID y a la hora de mandar la información fuera, mandamos el UID. Pero fuera, no solo a otras aplicaciones o a los usuarios, no a aplicaciones de terceros o al usuario, sino también a otras aplicaciones. Nosotros tenemos nuestro ID para nuestro dominio, o sea, para el dominio de orders, ¿vale? Tenemos nuestro ID 1, ID 2, que está enlazado a un UID, pero cuando el dominio de, yo qué sé, del carrito de la compra, necesita ver, o de la historia de los orders, necesita ver qué orders hemos tenido, lo hacemos a través del UID. Y la última opción es utilizar squids, ¿vale? Squids no es más que la URL o el ID, ¿cómo se llama esto? Ofuscado. Pero ofuscado de una forma bonita, ¿vale? De hecho, lo voy a mostrar esto, porque puse un enlace por ahí. A ver. Esto es lo mismo que tiene YouTube, por ejemplo, ¿vale? El YouTube, por ejemplo, tiene un squid. Y esto es en .NET. Bueno, esto es una librería que tiene un montón de lenguajes, ¿vale? Pero, básicamente, esto te permite generar, pues, de... A ver, si lo tienen por ahí. A ver, un momento. The fuck, maybe. No. A ver. ¿Dónde lo tienen esto? Aumentación de .NET. Vale, aquí. Vale. Esto es muy fácil de entender. ¿Vale? Tú tienes tus squids y haces un encode y te lo devuelven esto. Y cuando haces un decode, te lo decode en esto. Siempre va a ser el mismo resultado para ambos. Y vas a decir, oh, pero eso no es seguro, ¿vale? Porque si utilizas squids y tienes, simplemente portas esta librería y ya está. No, porque, obviamente, tú le puedes poner por aquí tu alfabeto, ¿vale? Y le pones aquí 200 caracteres completamente aleatorios. Y decodificar esto sin este alfabeto es imposible. ¿Vale? No es imposible. A ver, técnicamente puedes probar. Pero, ¿cuánto tiempo tardarías? ¿Vale? Tardarías toda vida, básicamente. Así que, eso. ¿Vale? Es una forma de ofuscar, de como lo mismo, hacer más difícil a los atacantes el tener que hacer todas estas movidas. Por supuesto, si utilizáis squids, no utilicéis el de por defecto. Porque el de por defecto, pues, 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 obviamente es fácil de hackear. ¿Vale? Y ya está. Eso ha sido todo en este vídeo de hoy. Al final, no sé cómo de algo tan sencillo, ¿vale? Estaba yo simplemente haciendo cosillas para mi blog y de repente digo, voy a hacer un vídeo de esto. ¿Vale? Al final me ha quedado ahí un buen contenido, mucho más largo de lo que pensaba que iba a ser en principio. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle un buen like, compartidlo, todas esas cosas. Dudas, abajo en los comentarios. Vuestras opiniones sobre IDEs o Autonoméricos o UIDs. O GUIDs, como se llaman en .net. Y ya está. Y si os ha gustado mucho, mucho, ya sabéis que podéis haceros miembros de la comunidad. Si le dais, si os metéis en la web y os registráis por menos de, pues, un eurito al año, al mes. Eso es y todo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.